Hola, bienvenidos. Mi nombre es Alejandro y en la clase de hoy vamos a conjugar el verbo vivir. Vivir. Yo vivo. Yo vivo. Tú vives. Tú vives. Él vive. Él vive. Ella vive. Nosotros vivimos. Nosotros vivimos. Vosotros vivís. Vosotros vivís. Ellos viven. Ellos viven. Ellas viven. Muy bien. Entonces, yo vivo. Yo vivo. Tú vives. Tú vives. Él vive. Él vive. Ella vive. Ella vive. Nosotros vivimos. Nosotros vivimos. Vosotros vivís. Vosotros vivís. Ellos viven. Ellos viven. Ellas viven. Ellas viven. Ok. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao. ¿Vos ש pazar? 1.